Bueno, tenemos actividades programadas para cada uno de los años. El primer año tiene una bicicleteada, como todos los años, a Roldán Funes. El segundo año tiene una organización de un viaje a Uritorco, con ascenso y acompañamiento de docentes y actividades que son al aire libre. Está a cargo del Departamento de Educación Física. El tercer año va a ser un viaje a Buenos Aires. Es un viaje de dos días, tanto al Museo de Ciencias Naturales de la Plata, como un recorrido en el casco histórico de Buenos Aires. Y distintos puntos, como el TIR, el Cementerio de la Recoleta, el Teatro Colón y ESMA. Y cuarto año tiene una actividad, que es un viaje muy interesante, que es el segundo año que se va a poder llevar adelante. Con una adhesión y un respaldo también de las familias, que es Junín de los Andes. Ese es un viaje que tiene cinco días de estadía y dos días de viaje. Donde hay también actividades de ascenso y distintas actividades al aire libre, que además de recorrer Arrayanes o lugares atractivos del sur, permiten un encuentro entre alumnos y docentes y un encuentro con la naturaleza y la geografía del lugar. En realidad tratamos de no superponer las actividades para que la escuela pueda seguir funcionando con el resto del alumnado, porque cada vez que se afecta a un equipo docente hay que seguir respaldando la dinámica de la escuela en su totalidad. Pero también lo proyectamos en función de las economías familiares, para que todo aquel alumno que pueda acceder y que pueda llegar a hacer este viaje, pueda tener la posibilidad de ir pagándolo en cuotas. Gracias. 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 Gracias.